La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha tomado la decisión de recortar su cifra estimada de crecimiento económico para México en este año, llevándola de 3.9% a 2.7%. Esto ha generado un sinfín de reacciones en el país. Las causas del crecimiento económico, en este caso de un bajo crecimiento económico, son varias, pero el sector productivo del país responsabiliza actualmente al régimen fiscal que se aplica en México. Para aclarar este tema, estamos utilizando para ustedes, amigos de Yo Incluyo, a dos expertos desde Spanjón Cril, abogados, los licenciados Omar Zúñiga y Gerardo Vázquez. Desde su ámbito de experiencia, ¿cómo se ha aplicado el marco fiscal en México? ¿Lo han resentido las empresas? En relación con el tema de la reforma, pues claro que ha habido un efecto, tanto en las personas físicas como morales. Sabemos que a partir de 2014, pues, el sector en vigor, una serie de disposiciones, entre ellas una nueva ley del proceso de la renta, que tiene, pues, algunas particularidades que han afectado la marcha de la empresa. Muy puntualmente te mencionaría algunas que son las que nos preocupan y que no solamente a nosotros, sino a nuestros clientes, pues, han expresado alguna preocupación o un pesar por este tema. La primera de ellas es la restricción, la deducción de prestaciones laborales. Como sabes, a partir de este año, pues, una serie de prestaciones laborales que tienen un grado de exención a nivel del trabajador vieron limitada su deducción en un porcentaje, más o menos el 50%. Entonces, pues, esto es una cuestión grave porque muchas de esas prestaciones, pues, derivan de contratos colectivos de trabajo, o contratos ley, o simplemente contratos con los trabajadores a los cuales, pues, ya tienen derecho. Otras de ellas, pues, derivan de la aplicación directa de la ley, como es el caso de la INATO, la prima vacacional, la prima dominical, etc. Y esas prestaciones, pues, tienen un grado de exención que está conforme a la visión de limitar la deducción de estos gastos como estrictamente indispensables, pues, ha sido muy negativa por parte de las empresas. Pensando, pues, que estas prestaciones, pues, se pagan muchas veces por obligación contractual o por obligación legal y no obstante eso, tiene un efecto económico en el patrón al ver limitada la posibilidad de deducir las necesidades. Pues, bueno, como bien comentaba Omar, sí hemos sentido una retroalimentación por parte de los clientes un poco fuerte, en el estilo de que les ha mermado mucho su capacidad, ¿no?, en muchas cuestiones económicas. Y, como bien dice Omar, la cuestión relacionada con los gastos de previsión social. Yo agregaría, a lo mejor, el tema de la Ley Federal de Derechos, que también se establecen nuevos derechos que se podrían considerar como una especie de sobretasa de impuesto sobre la renta. Eso es cuestionable, efectivamente está decidiendo en los tribunales. Pero sí hay una seria afectación a las mineras, porque además del impuesto sobre la renta que tienen que pagar, ellos tienen un 7.5 que te marca el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos. Y en adición a esto, a cualquier mineral, un 5% adicional cuando se trata de oro, plata y platino. Entonces, estamos casi llenando un 40% de capacidad contributiva de nuestros clientes. Y esto definitivamente, en comparación de otros países como Chile y Perú, nos quedamos muy arriba. Los países están bastante más abajo en cuanto a la recaudación en esta materia de la minería. Y, evidentemente, pues hay criterios encontrados. Sí hay tesis, incluso por expudencias en la Suprema Corte, que establecen que se debe atender a una tasa fija en cuanto al hecho de que se pobre el derecho. No se debe medir en cuanto a la utilidad de lo que se está extrayendo en el subsuelo. Entonces, en general, puedo decir que sí hay unos cuestionamientos que han afectado y que han vulnerado, obviamente, la calidad económica de muchas empresas en México. Esto por mencionar algunos, porque hay otros. El tema, por ejemplo, de retención a los dividendos, la sobretasa de personas físicas. Tú sabes que a partir de ahora hay una retención del 10% de los dividendos que entregan las personas morales a las físicas. Entonces, si tú lo ves conceptualmente, pues la idea de tener una empresa es beneficiarse económicamente de ella en algún momento. Y el problema es que en el momento en el que tú aplicas una sobretasa a la distribución de dividendos, pues estás de alguna suerte desincentivando la actividad de constitución y operación de empresas. Porque ahora ya sabes que el dividendo que te toque, una vez que se reparta pagados los impuestos que tendría que pagar la empresa, pues va a traer una sobretasa impositiva que te va a afectar como accionista. Eso de más del 5% adicional que están pagando las personas físicas a partir de cierto volumen de ingresos. Tú sabes que a partir de este año se modifica la tasa del 30% como máximo al 35% como máximo. Y entonces, bueno, pues eso también ha sido una queja constante y recurrente de parte de nuestros clientes. Informo para ustedes, Nicacio Villa Rodríguez.